vaya gente entonces ya casi terminamos, ahorita vamos rumbo a la casa caminando porque ahorita no vamos por ojos, que bonito se ve el cielo mira que hermoso se ve el paisaje se entregaron 30 tickets, 30 tickets se han entregado por el momento y hemos hecho cuantos? bueno se han entregado 37 por los 7 que se entregaron allá se hicieron 60, faltan 23 tickets y como decimos andamos haciendo así seleccionados porque lamentablemente no alcanzamos para toda una comunidad entonces se le da a quienes más se ve que tengan necesidad porque tal vez como digo siempre todos tenemos necesidad pero por ejemplo una casita así por ejemplo se ve que tiene un poquito más de posibilidades por día bien bonito se mira el paisaje todo una casita de lámina así a ella le cuesta un poquito ya se ve más diferente la necesidad y se conviene como dijo la Wendy que la sección de allá arriba como la de L'Oreal Ríos se ve que necesita más porque la gente de aquí abajo ya como... imagina que yo me venía Choca que él es de allí, gran carro estaba allí y el alumno me tenía medio Choca bien chulo, bien chula esta la casona y ella amarró hay casos de casos y a veces tienen una práctica porque es una práctica que agarra la gente porque como saben que aquí en esta plataforma si uno no da a alguien lo critican bien saben perfectamente más cuando es un niño entonces mandan a los niños a pedir en frente de cámara o sea yo no estoy diciendo aquí sino que en los lugares o sea yo no estoy diciendo aquí sino que en los lugares en varios lugares por experiencia en otros canales que han tenido exacto mandan a los niños porque la gente sabe que uno con un niño se ablanda más tiene una nostalgia con ella imagino que se preocupan los niños para eso ya es un edificio es un edificio es un edificio tiene que llegar a fin de año a través de zapotas es un edificio me aguinaldo es un edificio ¿cuántos meses tiene trabajando? 2 9 meses 9 meses 9 meses 9 meses porque partí 3 pero se salió desde el momento que usted se salió ya perdió ya perdió ha trabajado más Damián que usted yo recibo lo de Damián y los 9 meses ya Damián va a recibir lo de él para su cumpleaños ay si yo me imagino esa fiesta bien bonito va a deber los adornos porque vamos a hacer una decoración digamos si tuviera un niño así como Damián que va a cumplir un año yo le hiciera una fiesta así de bonita y le pusiera le hicieron una piñata porque tenía alto poder a festejar su cumpleaños que caiga de todo que era el preferido y a Irving se le hizo un cumpleaños igual a Irving se lo hizo una suscriptora igual a Damián a Damián prácticamente una suscriptora se lo está haciendo porque está organizando todo imagínese que de Spiderman y Winnie Pooh pero es que como es por el osito que definitivamente es el oso del canal es por el oso del canal ¡El osote! ¡Está así, mía! ¿Cómo le hizo? ¿Cómo es el presidente? ¿Cómo nos critican? Sí, también. Y no nos critiquen porque es normal. ¡No, critiquen nosotros por eso! ¡No, critiquen nosotros por eso! ¡Mira, Chepe! ¡Mira, Chepe! ¡Teta! ¡Ay, por Dios! No, pero esa es mascarilla la segunda. Sí. Vamos a probar la calidad. ¡Dale, Gerson! ¿Voy a dejar así ser choco, mira, Gerson? No, pero vos crees que lo voy a agarrar. ¿Te doy un dólar y te lo pones así? No, no, no. ¿Un dólar te lo pones? Sí. ¿Dónde lo han ido allá? No, Messi, le puedes agarrar algún tuberpes ahí en eso. ¿Vos crees que la cinti con la mano lo va a tocar si pierdes todos los palos vos? Sí. Sí, dejo, está más maniado que a ver qué. Y eso se ponen en las nalgas muchas veces. ¡Uy! ¡Uy! ¡Usted nunca se ha puesto! ¡No, lindura y yo! ¡Soy una mujer diferente! ¡Una línea! ¡Nomás una línea! ¡Nomás tiene! ¡Jose, los calzones se han hecho calzones! ¡Y eso es calzón para ellos! ¡Eso no es calzón! ¡Eso es pedacita de pañal! Si yo hubiera querido que nos pusiéramos eso... ¿Desde un principio hubiéramos ido? No. Si yo hubiera querido, no nos hubiera dejado las dos partes de las nalgas, sino que solo las rayas así cruzadas para ponernos. Porque ¿qué le cubre? Y por eso que se le ven todas chila todas las nalgas a las mujeres, ¿sabes? Es que hay quienes que... A la que tiene, porque a la que no tiene no se le ve nada. Tiene el tipo de pantalón que anden también, para que no se les marque todo en la ropa interior. No, yo, yo ya... No, después de... Eso es mi pensamiento sano. Yo voy a volver para los lados y digo, ¿qué pasó? ¡Eso es desgraciado! Bueno, ustedes sabrán, vámonos. Nosotros no sabemos nada de qué pasa aquí en todos lados. Chep, no es normal. Uy, qué raro que es. Bueno, pero es un gusto de cada tiempo. Como dijo mi abuela, si justo no hubieran las jergas, no se vendieran. Eh. ¿Eso sí es cierto? Si justo no hubieran las jergas, a ver con los jergas, pero no... Una problema es que le ponen en los caballos. No con los caballos, ¿no? Mi mami dice, si justo no hubieran ni los calzones, no se vendieran. Vaya, otro, diferente. ¿Vaya, hermosa? Sí. Tiene vuelta el carro, lo menos en este, mucho. Pocate los ojos. Que a la mujer, que se hindi. Como que tenemos algún poder. Dale, vuelte. No, y piensa que... ¿Qué? ¿Cómo ha cambiado? Mira. ¡Bárbaro! ¡Mira! 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 ¡Mira, tu hijo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, tu hijo! ¡Está enferando! ¡Es Don Miguelito! yo ya les iba a decir miren que troncuna ya nos hay que Don Miguelito venir miren Don Miguelito y que anda haciendo Don Miguelito a dejar gente como ha cambiado ni modo que va a ir a peca pero ni por aquí me pasa a mí que Don Miguelito aprovechen a sacar a los viajeros mira que en casquetaje un montón de gente no estamos nosotros ahí no hay no, usted pone niños afuera, tal vez le dan jalón tal vez le cobran otros 20 euros tal vez le cobran al pobre viejito vámonos, caminémonos, vámonos vámonos, caminémonos, vámonos es como mirar se sentí ahorita de emoción como aquel día cuando íbamos caminando para el cepillo y que venía con el montón de soldados pero nadie se imaginó pero aquí y les ha de haber dicho a ver por dónde irán estos locos mira aquellos locos dónde vienen miren cómo anda Don Miguelito por eso es que decimos o sea, uno no anda buscando a la gente pero uno siempre se da cuenta de ciertas cosas sí, eso sí es cierto literal que si vienes imagínate que aquí tengan cuidado exacto, tengan cuidado los que vienen por estos lados imagínate que Don Miguelito los vea por otro lado pero es que vienen de firmar el volado de los el contrato por eso es lo que dicen de los volados de contrato que van a hacer de... porque yo tengo que ver a la amiga y nadie se imaginó que él fuera ahí de verdad que no nos imaginábamos que Don Miguelito fuera ahí casi manejando casi manejando y está enfermo el viejito está guapa chépe póngale bien la sopa que cae en el ojo le ensapta al volado a la mujer cuando hay sol no le tapa mira y ahorita que hay sombra bueno, ahorita chépe sí, la tapa chépe 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 un grato entonces gente nos vemos en el próximo video gracias por venir por estar pendiente todavía tenemos eh... no, no todavía estamos todavía tenemos este disponible para que nos puedan llamar ajá para poder este hacer más tiquecito exacto nos vemos adelante gracias por venir por estar pendiente cuídense no aceptan los anuncios por favor me voy a decirle usted dijo que todavía no